Un ERU es un personal técnico capacitado para dar respuesta a desastres naturales. Entonces todos somos parte de ese equipo y nos enfocamos en agua potable, en proveer agua potable en estos casos de emergencia. Bueno, estamos coordinando con Cruz Roja Hondureña, estamos siguiendo los pasos y con lo que ellos nos digan, las pautas, para poder proveer agua en los distintos municipios que fueron afectados alrededor de San Pedro Sula. Entonces estamos coordinando con la delegación, el consejo de la Cruz Roja en Villanueva, en La Lima, en Choloma. Y todavía estamos visitando los lugares, haciendo las evaluaciones, entonces para poder dar una respuesta. Fue muy difícil también llegar hasta aquí por los dos huracanes que dañaron el paso. Pero la experiencia ha sido muy buena porque hemos logrado ir al campo, visitar, ver la realidad, ver cómo fueron los daños. Y así vamos a poder dar una respuesta muy informada, muy coordinada, para que todo lo que sea, bueno, además de proveer salud a través del agua potable, pero también asegurarse que la respuesta sea sostenible. ¡Gracias!